¡Adiós! ¡Si quedas que hay amada la noche, el Espíritu es barrio! ¡Cuánto darías para olvidarles nuestro amor! ¡Decirles que cerrar la puerta, los amados sin control! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado no seguiré, mándanos! ¿Sabes que en realidad no aceptan nuestro amor? ¡Pero espacita! ¡Malos arriba! ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Colazos! ¡Nos veré, mamá! ¡Adiós! ¡Miramos sin hablar! ¡Adiós! 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 ¡Amigas! ¡Simplemente! ¡Amigos! ¡Ni nada más! Pero es que sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada día que pasa la noche piden adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta nos llamamos sin control Que despertamos abrazados contra el vete seguir amándonos Pero es que cada día no acercan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta nos llamamos sin control Decirle que cerrar la puerta nos llamamos sin control Que cerrar la puerta nos llamamos sin control Pero es que en realidad lo acepta nuestro amor ¡Ey no!